Suscríbete a nuestro boletín Rachel Zoe empezó su carrera como estilista y se convirtió en la vestuarista más prestigiosa de Hollywood, con clientes como Jennifer Garner, Cameron Díaz, Keira Knightley, Jennifer Lawrence, Kate Hudson y Anne Hathaway. Su conocimiento de moda la impulsó a lanzar su propia línea de ropa, la que hasta ahora ha tenido mucho éxito entre las famosas y muchas otras amantes de la moda. Sin embargo, sus piezas no eran tan asequibles para algunas chicas que no pueden pagar los precios que tienen sus fabulosos vestidos o conjuntos. Por suerte la diseñadora se unió a Masys para lanzar la colección de ropa y zapatos Zoe by Rachel Zoe, una línea con precios increíbles y asequibles para muchas mujeres. La misión de la marca Rachel Zoe siempre ha sido empoderar las mujeres para que vivan un vida con estilo, dijo la diseñadora en un comunicado. Estoy muy emocionada de introducir esta colección exclusiva para Masys, diseñada para que llegue más mujeres y para inspirarlas a que luzcan y se siente muy bien. La coqueta colección de edición limitada incluye vestidos estampados con vuelos, elegantes blusas, faldas y un fabuloso set metálico de pantalón y chaqueta. Y uno de los favoritos de Rachel, al igual que hermosas sandalias, perfectas para cualquier ocasión. Los precios de las piezas que ya están disponibles en Masys.com y estarán disponibles en la tienda el próximo 15 de agosto, oscilan entre 89 dólares y 169 dólares. ¡Gracias!